¡Gracias por ver el video! Zurdo, yo siempre he dicho que de 100 zurdos pues 99 son buenos Es un sueño que se ha hecho realidad en mi vida, ¿no? Jugar con César Y me ponía la pelota fácil, pasé gol, no más Me salí con el fútbol grande Un placer jugar al lado de él Era malabarista pues, te enviaba el balón sin mirarte Fue a dos mundiales, fue figura en Alianza, fue figura en Colombia Y yo fui su primer entrenador De los 9 a los 11 años Después de los 11 de Alianza Y fui su último entrenador cuando él tenía 37 Preguntaba cada vez que jugaba el equipo de Nacional Pues si jugaba o no Cueto Si no jugaba yo se iba Entonces imagina Vea lo que está haciendo Cueto El público se prende, se divierte Es indudable que va a traer mucho jugador Cueto aquí Agarra a César Ya le dije, dame una red Para tirársela La única manera de agarrarlo Linda jugada de Cueto Extraordinario jugador, ¿no? Verdad, extraordinario jugador Cueto Concine Cueto entre los hombres y fracción sigue Cueto Y empieza a correr malvadillos Y cancha mojada A los 39 minutos y medio se pone en ventaja Perú Y eso no lo puedo hacer Dios nos permite volver a encontrarnos Una vez más Como ayer Como hoy Como mañana Y bienvenidos a esta transmisión Extraordinaria De Panamericana Televisión Para todo el país Hoy es un día especial Porque quizá Una de las figuras Más importantes Del fútbol peruano César Cueto La inspiración Vuelve a la cancha El mejor zurdo De la historia De este país Y quizá De los más importantes Y talentosos De esta parte Del continente Le dice A los 64 años de edad Adiós A las canchas Junto a figuras De primerísimo nivel De todo el mundo César Cueto Que hizo goles importantes En este estadio Con la camiseta De la selección peruana Con la camiseta De Alianza Lima Hoy Se despide Junto a figuras Con la que compartió En mundiales En eliminatorias En Alianza Lima En equipos importantes De Colombia En equipos Del resto del mundo Cueto Le dice adiós Y este escenario Que tantas veces Compartió Sus grandes pinceladas Con la pierna zurda Es el escenario diario Estoy con Gabriel Casimiro Con un equipo Brillante Aquí para la transmisión Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches Un gusto Concierto por ti Contigo Omar, ¿cómo estás? Un saludo Y otra vez aquí A los amigos De Panamericana Televisión Una exhibición De primer nivel Va a presentar aquí Panamericana Con César Cueto Una leyenda viviente Del fútbol peruano Han venido sus amigos Gente de diferentes banderas Amigos que han Se han acercado aquí Al Estadio Nacional Que ya está pintándose Que ya está tomando color Para lo que va a ser Una exhibición Que va a quedar Para el recuerdo Para los que vengan al estadio Para los que estén aquí Y para los que van a seguir A través de Panamericano Así es Gabriel Carlos El pibe Valderrama Está presente Esta figura importantísima Del fútbol de Colombia El viejo Willington Ortiz Quizá la segunda figura Más importante De la historia de Colombia Ricardo Bochini Un argentino Con cinco copas libertadores Con la camiseta Independiente Héctor Chupita Percy Roca Ramón Quiroga Germán Leguía Teófilo Cubillas Y Raúl Romero Está en el camarino Junto a la figura De esta noche César Cueto Adelante Raúl Con información Gracias Omar Efectivamente Estamos aquí En vivo y en directo Nuestro tema De Panamericana Televisión En los mensajes Y si la cámara me ayuda Estamos con todos Los futbolistas gloriosos Que en algún momento Nos dieron Tantas alegrías A nuestro fútbol El nene Teófilo Cubillas Jerónimo Barbadío El maestro César Cueto Miguel Company Juan Jaios Jorge Soto Waldir Sáenz Calín La Rosa Carlos Basenribo Mourinho Mendoza También Cachurri Nosotros el mismo Salas Saludando Y Jaime Duarte Nos han permitido Esta primera parte Como siempre A nuestro estilo Panamericana Televisión Llevándole en exclusiva Y en unos minutos más Retornamos aquí Desde el camarín local Adelante Omar Contigo Gracias Raúl Así es Esa es la información En vivo Para todo el Perú Ya están definidos Los dos equipos Uno será España 82 Y Alianza Lima En el otro Estará El resto de América En esta cancha Cueto hizo grandes goles Quizá Los tres más recordados Uno que hizo En el arco Norte Cuando estaba Ahí parado Ramón Quiroga Desde la media No me muevo Pero de la media cancha Vamos Gaby A hacer un poquito De lo que hizo Cueto Estaba detrás De la media cancha Vio a Ramón Quiroga Que estaba ligeramente salido Y le metió Un fierrazo Para ese gol Que la gente recuerda Y aún compartimos En archivos También le hizo un gol A César Chávez Riva En ese arco también Minuto 92 De un clásico Frente a la U Y Cueto Con cerca de 40 años Le pidió la pelota A Wilmar Valencia Y de zurda Marcó otro golazo Y también frente A la selección de Venezuela Perú Iba al Mundial del 86 Esa era la intención Tú estabas muy chico todavía Gaby Y Le baja una pelota Barbadillo Y le mete el zurdazo En esa recuperación Magnífica de Perú Para que después Vayamos a Argentina Cueto Jue un partidazo Frente a Argentina Acá También en Buenos Aires La gran jugada Que hizo Para ese gol de Barbadillo De los recuerdos De los recuerdos más importantes De su paso En el fútbol De selección Y de equipo Gabriel Sí, porque Omar, hay que recordarlo Hablar de Cueto Es también hablar De lo que hizo En el fútbol colombiano Justamente ayer En la conferencia Estaba César Cueto El poeta de la zurda Y nada más Que Atlético Nacional Le envió La camiseta Con el número 8 Y el Cueto Leyenda Como nombre Como figura Para lo que consideró Es más Ayer dijo El Chicho Serna Para mí César Cueto Es el mejor extranjero Que ha llegado Al fútbol colombiano Vistiendo sobre todo La camiseta Del Atlético Nacional Y dijo también Que todo lo que hizo Maradona Lo dijo el Chicho Serna Yo lo había hecho Cueto antes Un jugador brillante Espectacular Que además Ha estado pincelada De fútbol importante En diferentes partes Del mundo Raúl está Con más protagonistas Adelante Con la información Raúl Romero Gracias Omar Ya nos encontramos Aquí en lo que Antiguamente se conocía El Salón de las Américas Y estamos pues En este diálogo Que tiene don Enrique La Rosa Con el Pato Seminario Y don Gilberto Y algo laterno Oficial ¿Cómo están? Estamos en vivo Para Panamericana Televisión Don Gilberto Bueno Una noche Que va a ser inolvidable Para nuestro fútbol Se va Uno de los más grandes De nuestro fútbol Sí La verdad que Esta es una fiesta Para los que no lo pudieron ver Claro Ya Entonces Y nosotros estamos Bueno Colaborando para que la fiesta Sea un poquito más Más emotiva Ya que nosotros también De alguna manera Hemos gozado Con su fútbol De César Cueto Usted lo está tocando Despedir a varios Hace un rato También fue a Gualdir A Gualdir Emocionó En esa despedida Recuerdo Estuve en la despedida De Caguantí Con el Cusco también Pero el tiempo pasa Nosotros también Pasamos ya por los campos De fútbol Ahora simplemente Estamos recordando Aquellos años que vivimos Muy amable Don Gilberto No quiero Con el permiso De los presentes Don Enrique ¿Cómo está? Buenas noches El Pato Seminario Usted ha sido un histórico De nuestro fútbol Muy recordado ¿Alguna anécdota Que se le venga a la mente En ese momento? Mira, la única anécdota Que yo tengo con César Cueto Es que nos enfrentamos En un interescolar En los años ¿Usted jugaba? Sí Ah, vea No lo tenía Pero me metí en un baile En el primer tiempo Que al segundo tiempo Le dije al profesor Mande a otro A marcarlo Yo ya no lo marcaba Por eso es mi servicio Mucha suerte Gracias Estuvimos con la terna Omar aquí en Panamericana Y seguiremos informando aquí Desde otro punto Y adelante contigo En la cancha Gracias Raúl Además hablar de César Cueto Esto es hablar De varias generaciones Que pudieron jugar Junto a él Porque hay un Cueto De 16 años Debutando en Alianza Que se va a jugar Al Galvez de Chimbote Que era puntero izquierdo Y que jugó Con esa gente De aquella generación En ese equipo Fue junto a Pitín Segarra Perico León A Balón Martínez A Bailón Yacubillas Cueto no estaba En ese equiteto Pero después Entró a jugar También con ellos Cuando regresa Del José Galvez De Chimbote Ya jugando más Como volante Pero también A los 37 años Regresa Alianza Lima Tras la tragedia Del Fokker Para unos partidos Pero se quedó Muchísimo tiempo Cueto Y siempre hizo De las suyas Gabriel Y después también Jugó un partido Con la selección Peruana En esta cancha Frente a la selección De Colombia Y hizo Hizo una jugada Brillante Junto al buen Álvaro Barco Que lo estaba marcando Me parece que por esa línea Detrás de la cámara Y él mirando Hacia otro lado Hizo una guacha Para un pase de gol También se enfrentó A la selección De Colombia Y le metió Tremendo pase Al Chino Pereda A una selección De Colombia Que era la selección Principal De ese país Y que con 45 años Cueto Le mete un taco Al Chino Pereda Que define perfecto Uno de los tantos recuerdos Del poeta de la zurda Que estoy seguro Gabriel Y a toda la gente Que nos sigue Que también hoy La va a romper Definitivamente Omar Recordás bien Ese pase de taco Y aquí estamos Justamente en la cancha Donde yo creo César Cueto Debe ser Uno de los pocos Futbolistas ya retirados Que mantiene intacta Esa calidad Parece que hubiese jugado Hubiese dejado de jugar Incluso ayer Es un futbolista Que se mantiene activo En Alianza Lima Lo pueden ver En los entrenamientos Se queda a trabajar Con los más chicos Omar Se queda a trabajar Con el plantel principal De Alianza A trabajar tiros libres A trabajar definición De penales Una zurda exquisita Y que vamos a tener El privilegio De estar aquí Justo con toda la gente Los televidentes Y de ver un partido Realmente de primer nivel Con Cueto Y los amigos Que han querido aquí Homenajearlo Esta noche en el Nacional Así es Tantos recuerdos Yo mencionaba A Ricardo Bocchini Un jugador que yo siempre Admirado Que jugó con Franco Enrique Navarro En la década del 80 En Independiente Y que siempre consideré Quizá De los futbolistas Que hacían la inesperada La jugada brillante Comparado a César Cueto Y se van a enfrentar hoy día Y esperemos que los dos brillen Es mayor Cueto Con 64 Bocchini tiene creo que 62 Y verlos enfrentados Hoy día será Un lujo realmente Para la gente Que toda la oportunidad De verlos a uno Con la camiseta de Perú De Alianza Y el otro Con la camiseta de Argentina Y también Del Independiente De Avellaneda Raúl tiene A más protagonistas Adelante Raúl Gracias Estamos aquí En Los Camarines Como ven ustedes Amigos de Panamericana Televisión Está saliendo El equipo azul Vemos en pantalla Ramón Miflin Conversando Con Héctor Chumpitás ¿Qué podrán decirse En este diálogo Dos grandes? También está Perci Olivares ¿Cómo estás Perci? Estamos en vivo Para Panamericana Emocionante Estar en un partido Como este ¿No Perci? Emocionante Lleno de De diferentes emociones Y sobre todo Un honor Estar con todos ellos Gracias Estuvimos con Perci Olivares Martín Hidalgo También el Chicho Cerna Chicho ¿Cómo estás? Estamos en vivo Para Panamericana Televisión Emocionante Estar en un partido Como este La de Pedía César Cuenta Sí, sí Con todas estas figuras Toda esta historia Del fútbol Suramericano Pues feliz De que me hayan invitado Muy amable Chicho Muchas gracias Ahí estuvimos Con Chicho Cerna También está Marulanda Que en algún momento Pasó su fútbol Omar Gabriel por Alianza Lima El pibe Valderrama Si la cámara Me ayuda Hacia la derecha Lo vemos ahí Ya se va a acercar A tu puesto Omar Vemos que está saliendo Asediado El pibe Valderrama Que finalmente Va a estar en esta despedida Del maestro César Cueto Yuliño El Puma Carranza Entre otros Ex futbolistas Que están ya saliendo Al terreno De juego Ahí vamos a ver Si le arrancamos Algo al pibe Valderrama Para que vaya a conversar Contigo Pibe ¿Cómo estás? Bienvenido a Panamericana Televisión Estamos en vivo ¿Qué palabras te merece Este partido Frente O en homenaje César Cueto? No Estamos muy contentos De estar acá Yo pienso que Hay las gracias Al poeta Por la invitación A todos los peruanos Por este lindo homenaje Esperemos disfrutar Y que César la pase bien En unos minutitos Te invitamos al centro Para compartir un poquito más En esta transmisión No hay problema No hay problema Con mucho gusto Listo Omar Ya está pactada La nota En unos instantes Va a conversar contigo Está saliendo también El equipo rojo No sé si tienes alguna Visibilidad desde tu punto Omar Así es Raúl Bueno vemos ya En este instante A la banda Que se está ubicando Justamente en la parte de salida Empiezan a aparecer Algunas de las figuras Algunas de las figuras Que van a estar En breve aquí En el GRAS Del Nacional Que está muy cortito Una cancha Pesada Que tenemos la posibilidad En este instante De cara acá Y de pisarla Alguna vez en la vida Pero en perfectas condiciones Me dicen que está detrás También el dron De Panamericana Televisión Esta transmisión Que está encabezando Carlos Domínguez De manera impresionante Como todo lo que hace él Ahí estamos justamente Siguiendo toda la transmisión Desde todos los ángulos Para que usted En cualquier lugar del país Pueda tener Este lujo De ver el homenaje Al gran César Cueto Junto A varias figuras Importantísimas De todo el mundo Adelante Raúl Gracias Tenemos un diálogo Que es Para la historia Carlos Coquín Flores Ramón Mifli Y Ricardo Bochini Ricardo Estamos en vivo Para Panamericana Televisión Un gusto y un placer Poder conversar con usted En esta despedida Al maestro César Cueto ¿Cómo lo vio usted Ricardo? Bueno Buenas noches A toda la gente del Perú Muy agradecido A César Cueto A toda la gente del Perú Por haberme invitado A su homenaje La verdad que bien merecido Porque creo que fue uno De los grandes jugadores Del fútbol peruano Yo lo he visto jugar Y sé lo que es Jugar en la posición Que jugaba él Lo que hacía con la pelota Y bueno Esperemos ahora Esta noche acá Hacer un lindo espectáculo Para toda esta gente Que vino a verlo a él Muy amable Y un gusto Conversar con usted Ya conversamos en un ratito más En el medio del campo Muy amable Estuvimos ahí con Ricardo Bochini Omar Están saliendo ya Todos los jugadores Desde tu puesto Tienes mejor la visión Omar adelante Así es Raúl Bueno Veo a Héctor Chumpitás Y siempre entero Realmente el gran capitán De América Veo detrás A Carlos Caselli Y también Cuánta calidad ¿No? Cuánta calidad Gabriel Y cuánto lo sufrimos No ver a Chumpitás Y a Caselli Juntos Que tantas veces ¿Cómo está Gilberto? Buenas noches Que tantas veces Se enfrentaron Héctor Chumpitás Sale Junto Héctor buenas noches Brevemente Capitán ¿Cómo está? Bien Todo bien Todo bien Un lujo para hoy día Carlos Caselli Caselli ¿Cómo le va? Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le decía a la gente Que verlo al costado De Chumpitás Y haberlos visto Tantas veces Enfrentarse los dos Y haber abrazados Es un lujo Para allá por favor Porque somos amigos Fuera de la cancha En la época nuestra Si bien es cierto Éramos adversarios Pero no enemigos Y nos respetamos mucho Lógicamente Hay que respetar siempre Siempre al rival también ¿No? Porque yo creo que El fútbol no es solamente Es jugar Y no llevarse bien Fuera de la cancha ¿No? ¿Qué se puede decir brevemente De César Cueto ¿No? Cueto habla poco Pero en la cancha Con la zurda No para de hablar No necesita hablar más Que cuando está aquí en la cancha ¿No? Es un hombre Que luego hemos aprendido A conocer A querer A respetar Y por eso Cuando nos dijeron Hay que estar Dijimos En medida Tanta que sí Gracias Lo dejo para verlos ahora Qué bueno que estén En el mismo equipo Para que no haya Pues ningún encontrón De por medio Muy bien Como ven Este es parte Este es parte De la transmisión En vivo Hacemos una Una brevísima pausa Acá veo al pibe Valderrama Veo a Martín Hidalgo Veo tanta gente A Chicho Serna A Ricardo Bochini Hacemos una pausa Y regresamos En este gran homenaje A César Cueto Desde el Estadio Nacional Ya regresamos Muy bien Seguimos con esta Transmisión Extraordinaria Para todo el país Estamos escuchando Las sagradas notas Del hino nacional Están presentando Además también A los dos equipos Que se enfrentan En unos minutos más En este gran homenaje Al poeta De la zurda César Cueto También se suma A la transmisión Julio Travesal Julio, ¿cómo estás? Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Para toda la gente Que nos ve en sus hogares Y expectantes y listos Para disfrutar Lo que va a ser este show Sí Es una gran fiesta Realmente Que desde que empezó En la organización Ya se sentía Una vibra especial ¿Quién podía decirle Que no Al gran César Cueto En una jornada Como esta? Estábamos entrevistando Hace un rato A Héctor Chumpitaz Con Carlos Caselli Y yo recuerdo Tantos duelos Entre los dos Los dos pequeños De escasa estatura Pero la saltabilidad Que tenía Caselli Y la que tenía También Héctor Chumpitaz Y la cantidad De enfrentamientos Que han tenido ambos En los peruchil Han sido impresionantes Raúl Sí, justamente Vamos a escuchar Nuestras sagradas notas Y seguimos comentando Omar de nuestro Hino Nacional ¡Gracias! 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 Muy bien, el Hino Nacional La emoción en los rostros Tanto de los exintegrantes De la selección peruana Excompañeros En diferentes equipos Y también muchos rivales Porque uno ve figuras Del fútbol nacional Que no ha jugado nunca Con César Cueto Y uno se pregunta Por ejemplo La relación De Cueto Con Roberto El Chorrillano Palacios Exacto La relación De César Cueto Con Calil La Rosa Campeón Con Cienciano En la Sudamericana Con Martín Hidalgo Con mucha gente De diferentes generaciones Y también De diferentes equipos Pero que sin embargo A Cueto lo quiere Todo el país Creo que Cueto Le pertenece al Perú Por eso el partido Es acá Raúl y Julio Uno decía Se puede jugar en Matute Pero César dijo No Que sea en el Nacional Fue donde debutó En la cancha Donde vestía además Los jugadores del Perú Que son los que todo el mundo Quiere muchísimo Julio Así es Y tú bien lo mencionabas Porque de repente Por generaciones No habrá podido coincidir Dentro del campo Con muchos de los jugadores Pero recuerda Que él es bienvenido En todos los entrenamientos Y muchos de los chicos Dicen que verlo Patear tiro libre Según entrenamiento Era algo sublime Claro Es verdad Nos Cueto es querido por todos Y si la cámara Si la cámara nos ayuda Creo que van a ir a rendirle El homenaje Acá al maestro César Cueto Omar Vamos a ver las palabras Muy bien así es Ha recibido un muñeco Con los colores De la selección peruana César Cueto Uno lo tenía Teófilo Cubillas Cuando hablamos con Héctor Chumpitás El capitán Para todos Porque le siguen Diciendo capitán Y le siguen Haciendo Julio Caso en todo Lo que él pide Pero vamos a ver También recibe un plato Recordatorio De Marulanda A ver Raúl Cuéntanos Que está pasando Por favor Vamos a escuchar La palabra de Marulanda Que le da un recuerdo A César Cueto Bueno A César Cueto Villa Por ser uno de los futbolistas Que mejor jugó Al fútbol Vestido de verde y blanco Revolucionario Con su técnica Antológico Con su mente Colosal en su esfuerzo Ejemplo de generaciones Un fenómeno Que jamás olvidaremos Al maestro César Cueto Bueno Nada más A agradecer A todo el país de Colombia Especialmente Medina Mi club atlético nacional Que lo quiero mucho Y realmente Lo llevo todo esto En el corazón Gracias A mostrar a la gente Maestro Que lindo el recuerdo Lo escucharon aquí En Panamericana Omar Así es El recuerdo Que le da El Atlético Nacional De Colombia En la presencia De Víctor Marulanda Así es Raúl Bueno El Atlético Nacional De Colombia Que ahora está Ya en la final Justamente en este instante De la Copa Libertadores De América Sin discusión Cambió Se revolucionó Con la llegada De César Cueto Que venía Del fútbol peruano En la década Del 80 La estaba rompiendo Acá Y se fue a Colombia Y en Colombia Siempre dicen Hay un antes Y un después En Colombia Desde que llegó Cueto El fútbol Cambió Raúl Si justamente Otro recuerdo La Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Que rinde homenaje A César Cueto Vía Por su poético Aporte al campeonato Descentralizado Peruano El pueblo Al poeta La zurda Lima Julio 2016 Con todo el cariño Del pueblo peruano Bueno Nada Agradecido con todo El público peruano Y este homenaje Que me hacen Y este presente Gracias por todo Ahí estuvo Las palabras Del maestro César Cueto Omar En el presente De la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Muy bien Así es Y yo miro acá De reojo Hacia mi derecha Junto a Julio Travesaño Y veo Esa cabellera frondosa De Carlos El pie Valderrama Está Roberano Está Martel Y está Willington Ortiz Y bueno Julio Torres Más joven Bastante más joven Que yo Pero Estamos ante la historia Viva Del fútbol de Colombia Porque en Colombia Dicen Willington Ortiz Y el pie Valderrama Son los dos jugadores Más importantes De la historia De ese país Claro Los máximos exponentes Del fútbol cafetero Incluso En determinado momento Omar Raúl Que nos estás escuchando Se discutía Quién fue el mejor Pero el pie Siempre Decía que no Que Willington Estaba por encima de él Pero sin duda Son los dos máximos exponentes Del fútbol cafetero Claro Y uno puede hablar De James Rodrí De Radamel Falcao García Pero no La gente reconoce Willington Ortiz No fue a un mundial Willington Ortiz Perdió contra Perú En la época En la cual Bilardo era entrenador De la selección de Colombia Y Bilardo Alguna vez lo dijo Si Willington Ortiz Hubiera nacido En otro país Hubiera hecho maravillas En varios mundiales Pero le tocó nacer En una generación De Colombia En la cual No era la potencia Que es ahora Pero A pesar de eso Y en una generación De la selección de mundiales Periodísticos De cracks De cracks Del fútbol peruano Miguel Rebocio Más allá Está Leo Rojas Percio Olivares Ramón Miflin Que bueno Está interno Ramón Es uno de los técnicos No va a jugar En el campeón de la Copa Específicamente Con César Algo muy especial Esas cosas gratas De la vida Yo fui su primer entrenador Y el último Por ahí iba la gran pregunta Sé que fuiste el primero Y el último Qué lujo Para los dos Yo lo dirigí Cuando tenía 9, 10 y 11 años Que ahí llega la alianza Y después lo dirigí Cuando tenía 37 en alianza Cuando ya terminó Su carrera deportiva Qué gusto Miguel Seguiremos bien Vamos a intentar Ser no muy prolijos Pero acercarnos a En este instante Al pie de Valderrama A ver si Carlos Carlos Regálame un minuto Maestro Qué honor ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer Muy bien Todo muy bien Y con César Cueto Tiene que estar el pie de Valderrama ¿No? Que creo que fue tu ídolo Hombre sí Sí, sí Estamos muy agradecidos Por estar aquí En este evento Yo pienso que hubo un homenaje Merecido a César Bueno Para mí es Inolvidable esta fecha ¿Lo ibas a ver de chico al estadio? ¿Cómo era tu relación con Cueto? No, lo iba a ver Cuando llegó Ya lo habíamos visto En el campeonato mundial Después de ir a Medellín Con Nacional Entonces lo tuvimos más cerca Ahí tuvimos la oportunidad De aprenderle más cosas Yo le decía a la gente Que nos sigue en todo el país Uno va a Colombia Y dicen Los dos más grandes De la historia de Colombia Son Willington Ortiz Y el pie de Valderrama ¿O estoy exagerando? No, no Así es Cada quien en su época Don Willy Huelo máximo para nosotros En la época Bueno Y nosotros seguimos el legado Carlos Gracias por tu sencillez siempre Y ahora disfrutar de tu fútbol Muchísimas gracias Muy bien Qué lujo Ricardo Bochini Ya si me puedo acercar a Ricardo Bochini Si me permite la producción Voy a intentar Este jugador peladito Que uno está allá Es uno de mis ídolos de infancia ¡Ricardo! ¡Ricardo! Voy a intentar ser desprolijo Con la venia y mi productor Pero Pero no puedo dejar de hablar con él Uno de mis ídolos de infancia Ricardo Bochini Maestro Qué placer poder conversar con usted ¿Cómo está? El placer es mío De que me hayan invitado A este homenaje a Cueto Ojalá podamos hacer un lindo espectáculo Para esta gente que vino a vernos ¿Exagero? ¿Miento? ¿O cinco copas libertadores Para la gente que no lo sabe, Ricardo? Sí, sí Gané tres copas interamericanas Dos copas intercontinental Y bueno Y la selección argentina en México En el 86 Campeón del mundo Por más que usted dijo No me siento campeón del mundo Un gráfico que leí hace muchos años Usted es campeón del mundo Sí Pero eso fue mal interpretado Yo me sentí campeón del mundo Porque hice todo Lo previo Con la selección La gira La preparación en Tilcara Así que También jugué un rato con Bélgica Así que tengo el homenaje de oro Esa volante con Marangoni Con Justi Con Percudani arriba Franco Navarro Un equipo maravilloso en los 80 Sí Ganamos la copa a Libertadores La copa del mundo contra el Liverpool Un equipo bárbaro Maestro Un placer Y ahora disfrutar de su fútbol Muy bien Ricardo Bochini De Ricardo Bochini A Aldo Aquino Pero está también Willington Ortiz Maestro Willy Siempre Y se lo decía al pie de Valderrama Le decía Uno habla ahora de James Rodríguez De Ramel Falcao García Pero los dos más grandes De la historia De Colombia Son Willington Ortiz Y el pie de Valderrama ¿O exagero maestro? No, no está exagerando Eso es verdad Ahora pues Las nuevas generaciones Han tomado la bandera Y están haciendo las cosas muy bien Alguna vez dijo Bilardo Que lo dirigió usted En la selección de Colombia Si Willington Ortiz En esa época Hubiera sido otro país Hubiera sido figura en un mundial Sí, yo creo que sí Lastimosamente Pues no pudimos clasificar Y la vitrina Que es importante Del mundial No se pudo dar ¿Qué recuerdos con Cueto? Todos Nosotros jugamos en América Juntos Y Pues tengo uno De los jugadores más grandes No tanto como jugador Sino El don del ser humano Yo creo que es Más importante El don del ser humano Que él tiene Que los futbolísticos Que todos le conocemos Seguí de cerca Las dos copas libertadores Que se quedaron en la puerta Con América de Cali Y Willington ¿Cómo es la vida? Sí, sí Lamentablemente Pues no pudimos campeonar Y ese era nuestro sueño Pero no se dio Un placer Tenerlo suerte Muchas gracias Muy bien Willington Ortiz Bueno Realmente para la gente Mi generación Brillante jugadora Raúl Que envidia Tremendas entrevistas Piede Valderrama Ricardo Bocchini Willington Willington Ortiz Aparte parado en la cancha Que es una falta de respeto En este tapizón maravilloso Ha sido realmente No un trabajo Sino un placer Raúl Totalmente de acuerdo María Va a comenzar el partido Vas a tu puesto También nos indica La producción general Gabriel Casimiro Arriba No sé si Estoy con Aldo Aquino También creo Aldo ¿Cómo estás Aldo? Buenas noches Bienvenido a esta transmisión Se suma a la transmisión Aldo Aquino Adelante ¿Cómo estás compañero? ¿Cómo estás Raúl? ¿Cómo estás Raúl? Compañeros Estamos aquí también En el Estadio Nacional Estamos de la banca Aquí con grandes jugadores Estamos ahí con Martín Hidalgo Firmando autógrafos Con la camiseta De Alianza Lima Martín Momento importante Que se vive En esta despedida En homenaje Para César Cueto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Sí, imagínate Rodeado de tantas figuras De tantas Tantas épocas Pasadas Que dejaron Una imagen Impresionante En este tan lindo Deporte que es el fútbol Así que Hoy aprovechando Y disfrutando Este momento tan lindo Esta es la palabra De Martín Hidalgo También estamos Con Leona Roja Leo Roja ¿Cómo está? ¿Cómo está Leo Roja? Importante para la despedida De Don César ¿No? No, sí Después de haber compartido Con él Este Tantos partidos Con la selección Bueno, ahora En este homenaje Que yo creo que es muy bien merecido Para César Uno de los Más grandes jugadores Talentosos Que ha tenido el fútbol peruano Importante La despedida De Don César Cueto También que estamos Con Yuliño Estamos con Yuliño Julio Julio Andrade Yuliño Estamos con Julio Acá en la despedida De César Cueto Fantástico Yo creo que acá Está la esencia de fútbol La magia de fútbol Está en esta cancha ¿No? Ver jugadores como César Cueto Todos los monstruos que hay acá Del otro lado El pibe O da rama Entonces Este es el fútbol que amamos El fútbol que nos gusta Y yo creo que ese espectáculo acá Vale la pena destacar En el estadio nacional Para poder ver la esencia de fútbol Julio Estamos de ahí con Raúl Romero O Raúl Romero También en planta baja Gracias Saldo Bueno ya está quedando prácticamente Todo listo para lo que será el inicio Y vamos a dar el paso a nuestro compañero Julio Travesaño Que está en el otro sector de la cancha Con más protagonistas Adelante Julio Sí Raúl Estamos también con el profesor Franco Navarro Con tu patrulla Franco, profe ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer ¿Listo ya? ¿Con ganas de meterse o...? No, primero fue a mi tío Guillermo Y con patrulla Estamos ahí esperando Pero sí Lo importante es La fiesta para César El amor y el cariño Que le tenemos todos Y por eso Vamos a disfrutar de esto Profece también Ya listo ya para Aunque sea unos minutos Nos tiene que regalar Yo creo que Lo que voy a jugar Son los 90 minutos Pero acá sentado No, yo creo que Lo más importante Es la fiesta Como ha dicho Franco Y todos estamos presentes Acá para Festejarlo A César Cueto Yo creo que En este día Muy bonito Que todos Aunque los Los rivales Supuestamente Que todos son amigos Y estamos aquí Para divertirlos Entonces a disfrutar Pues Gracias Muy amable Ahí estuvimos con Julio Travesaño Omar Ya estás en el puesto En tu ubicación Para llevarle a todo el Perú Esta gran transmisión De Panamericana Televisión Adelante Omar Así es Raúl Ya estamos ubicados Junto a Gabriel Casimiro Esperando simplemente Que comience el compromiso Ya están los 2-11 listos Para el pitazo inicial Se queda con ustedes Gabriel Casimiro Gracias Omar Amigos de Panamericana Televisión Buenas noches Ha sonado el silbato De Gilberto Hidalgo Frente a frente Ya lo ven El equipo Del Maestro Cueto El combinado Alianza Perú 82 El equipo Con Color blanco Con vivos rojos Y el rival De esta noche En este Partido de exhibición De primer nivel El equipo De Estrellas de América De azul Ahí la tiene el Maestro Ni bien la toca Empiezan las palmas Aquí de la gente En el Nacional La va moviendo El equipo De Alianza Pero 82 Ahí la tiene Cueto Metió el Taconazo El Maestro La toca con Cubillas Cerca está También El patrón Velásquez Va la pelota Hacia atrás Para salir En defensa Ahí está El gato Asombrío La pide Gualdir La pide El nene Cubillas Ahí está La pelota Para el nene Gualdir Cueto Ahí está El patrón Velásquez Todavía la mueve El patrón Lo quiere marcar Ya lo quiere rascar El Chicho Serna Sigue el patrón Va el tanque Ahí está Guillermo La Rosa Se quiere meter En el área Agua fiesta Hacia el chileno Martel Le punteó la pelota Ahí Muy bien Así es Ya empezamos Con las imágenes La primera parte Guillermo La Rosa Después de muchísimo tiempo Vistiéndose de corto Y vamos a ver Ahora sí La zurda mágica De César Cueto Buscando a su socio De toda la vida Al patrón José Velásquez Ahí cerquita Él Ahí está el patrón Velásquez Después de cuánto tiempo También verlo jugar Al fútbol Al patrón Velásquez Realmente un lujo Omar Y ese medio campo Cueto Cubías Velásquez Fue el que mejor Calificó en la primera etapa Argentina 78 Si mal no recuerdo Va el equipo de alianza Pero 82 La tiene Gualdir Pide la pelota El memo Salas Sale en el fondo Martel Salas Va a tratar de avanzar El equipo Con el panadero Díaz La toca Cueto Quiere meter el centro Llega tarde Gualdir La gente aplaude Aquí La gente está disfrutando Omar De este partido Y seguramente Va a estar esperando Cada delicia Cada toque del maestro Si Si algo No se pierde La sensibilidad Que tiene ese botín Zurdo César Cueto Que además A los 64 años Uno lo compara Con gente de su edad Que también está en la cancha Te marca una diferencia abismal Cuando hablé con el pibe Valderrama Lo vi que además También él está muy bien Físicamente Uno se da cuenta también Por la masa muscular ¿No? La gente a los 60 70 años Uno la ve Y la ve bastante delgada ¿No? O no bien físicamente Pero estos jugadores En el caso del pibe Valderrama Que es menor Cueto El tanque La Rosa José Velázquez Se nota que ha hecho deporte Toda su vida Se quiere meter Bocini El panadero Díaz Le gana la posición Sale en el fondo Panchi Pizarro Gualdir Tenterito Gualdir Va a tocar la de zurda El maestro La tiene Cueto Le mete el taconazo Al Chicho Ya se quedó Pigón el Chicho La tiene Gualdir Hay una diferencia Gabriel de edades también ¿No? Ayer estuve con Fernando Martel El chileno campeón En el 2006 Con Alianza Lima Y tiene 40 años ¿No? Y tú lo ves ahí Aguantado Porque a los 40 años Marca la diferencia todavía Pero ves a un Bocini Que tiene 62 años Y que está siendo marcado Por José Velázquez Y te vas a dar cuenta Cuando toque la pelota Que es un jugador diferente Un jugador brillante Uno de los mejores Volantes ofensivos Que he visto en mi vida Ojalá que Que nos pueda regalar Algunas de esas pinceladas De las que nos dio Con el independiente Argentinos Junto a Franco Navarro Y compañera Se va el equipo De Estrellas de América Con Martel La pone al medio La tiene Bocini Y Caselli Ahí aparece el chileno Va a salir El equipo rival La pide Hayo Gualdir Mirá Jaime Duarte Como está cruzando la cancha Mira hasta dónde Ahí está Jaime Duarte La pide Gualdir Se mueve Cueto Va a marcar el Chicho Serna Cueto Serna Aparece Chumpitas Bocini Ya corre Caselli Buscando el pase Ahí está el chileno Dos mundiales Para Carlos Caselli Nada menos Ahí está Y mire el pase Que le mete Bocini ¿No? Viste esa pierna derecha Mágica El pase Cómo lo habilita A Carlos Caselli Un jugador Que recordamos muchísimo Enfrentando a Perú Y ahora Hay que verlo A Nene Cubillas Hay que ver al Nene Y hay que ver también A Cueto Que aquí la maneja La cobija Con esa zurda Pasa el Memo Salas Por el medio La pide Gualdir Retrocede Martel Gualdir Es Panamericana Televisión Con la inspiración Vuelve a la cancha El homenaje al maestro César Cueto Salas El maestro Engancha La finta Va a marcar Olveira Va a marcar Serna Sigue el maestro El Nene A ver si se anima Corta Marulanda En el fondo Y sale Olveira Campeón con Con la San Martín Y también Después llegó Alianza Lima El Canario Olveira Joder importante Que dejó también Una cantera interesante Aquí en Alianza Y el Chicho Serna Bueno Campeón de todo Con Bianchi Y esa generación Maravillosa De Boca Juniors Un hombre de 48 años Un poquito subido de peso Pero uno de los volantes De marca Cosa nuestra Cosa nuestra Y mucho más Porque hoy es sábado Con Andrés Aquí en Panamericana Ahora el tiempista Junto a Wilmington Ortiz Los dos mejores jugadores Jugaron juntos Rebota en Gallo Y ahora viene el patrón Bocini Empiezan a tocar los maestros A ver quién define Ya va a pasar El Chicho Serna Se mete el Chicho A ver si saca el centro El remate Queda mordido Y atrapa Pizarro Nunca le quemó La pelota a Ricardo Bocini Dice cómo la tiene Cómo la maneja Cómo la aguanta En esa volante Extraordinaria Con Marangoni Con Justi Con Burruchaga Tuvo como socio En ataque En el año 86 87 A Franco Enrique Navarro Que luchaba ese puesto Con Percudani Estaba Barberón Un volante rapidísimo Estaba Clausen Estaba Islas Estaba el defensa De Barro El paraguayo Delgado En un equipo De mediados y fines De los 80 De Independiente Avellaneda Que venía de ganar Años atrás Prácticamente todo 5 Copas Libertadores Ganó Bocini Ese peladito Que vemos en la cancha Con uniforme azul Cueto metiendo el pase Para Waldir Corta Marulanda En el fondo 10 minutos ya Del primer tiempo La inspiración Vuelve a la cancha Homenaje al maestro César Cueto Aquí en Panamericana Veo Gabriela A José Velázquez Y al viejo Wellington Ortiz Ojo Viejo con respeto Siempre le dijeron viejo Un hombre con el que hablamos El viejo Willy Y que recordábamos En la cancha Un lujo realmente En su paso Por la selección colombiana Dirigida por Bilardo Pero que ante Perú Nunca pudo Sin embargo Un jugador espectacular Que tuvo el importunio de perder Dos finales de Copa Libertadores Con la camiseta De la América de Cali América de Cali Perdió cuatro Copas Libertadores Increíble Frente a River Frente a Peñarol Con Argentino Juniors No pudieron nunca ganarla Y Wellington Ortiz Quedó marcado Con eso Perdió dos de ellas Gabriel Paradito Le sacó el balón Allí Velázquez A Bochini Gabriel Voy contigo Raúl Hay un detalle Gilberto Hidalgo Ha pasado como primer Línea en este instante Y el que era Primer asistente Carlos Hernández Está dirigiendo el encuentro Detalles que se da En este espectáculo Que estamos gustando Por Panamericana Televisión Y recordarles que La segunda profesional Se ve en exclusiva Por PES Cable Sports Ahora lateral Ya está yendo Martel La pide el pibe Ahí está El nacido en Santa Marta Colombia Leyenda de la Unión Magdalena Mira esa banca de suplentes Llena de figuras Ahí está Ramón Miflin Como entrenador Bueno Teníamos ahí La banca de suplentes De el equipo azul ¿No? Van a haber muchos cambios Vamos a tener la oportunidad De ver en un rato más Me imagino A Franco Navarro ¿No? Yo mencionaba Cuando llega Franco Navarro Independiente Y es hombre Que está con la pelota Este brillante jugador Que es Ricardo Bochini Que decían que se llevaba mal Con Franco Navarro Que él quería jugar Con Percudani Pero Franco Navarro Llega a Argentina Y la rompe De que llegó el equipo Marcó goles Y jugó con Bochini Que fue el asistidor El atacante peruano Se va Martel Para el pase Bochini Se la devuelve Martel El primero No llega El chileno Atrapa Pizarro Pero se juntaron Ahí el chileno Y el argentino Marc ¿Por qué la gente Quiere tanto A Fernando Martel? Porque jugó solo un año En Alianza Pero fue En el último campeonato En el 2006 Juega Alianza Lima Alianza Lima Campeona Peluso lo trae a Martel Lo había dirigido En 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 otros equipos Y decide traerlo acá Y Martel estuvo un año Pero es muy recordado Porque es una Excelente campaña Con la camiseta De Alianza Lima Ahora con 40 años Me contaba ayer En una charla privada Que tuvimos Que se dedica al motociclismo ¿No? Hace en duro Martel Cambió radicalmente el fútbol Por el motociclismo Y lo practica incluso En la copa De motocross De Chile Y le va bien Me recuerdo Un golazo de Martel En el clásico En Matute Y es querido Como dices En La hinchada Alianza Lima Que lo empezó A ovacionar Ni bien pisó la cancha Jugó también en México Jugó en México Hizo grandes campañas También Ahí está La banca de suplentes También del otro equipo El Chorri El Churri El gran Yes Que se puso Alianza Lima Mauriño Mendoza Franco Navarro Y Jerónimo Barbadillo A quien veremos También esperemos En un rato más Va el tiro de esquina El Chivo Cerrado Y atrapa Pizarro Y se paró El profesor Miguel Company Aquí en la banca Justo del equipo Azul Del maestro A dar indicaciones Está viendo a su dirigido Parece que no está Muy convencido Ha salido A arengarlos Justamente Siempre bien vestido Con el sacón Raúl El profe company ¿No? Un gabán Un sobre todo Impresionante Se va el equipo rojo Gabriel Ahí se va Atención Va atacando el Chicho Mete el pase Para Waldir En el fondo sale Percio Olivares Y se apoya en Martel Buena subida Por la izquierda Del Chicho Salas Otro hombre también Con mucha historia En Alianza Lima También con el Sporwell De Callao Y que uno se da cuenta Por el trote Que se mete ahorita Hasta el medio de la cancha Llegando a la defensa De que está En otro ritmo futbolístico Ahí la tiene Willington Ortiz Cuatro títulos Ganó en Colombia Con el América de Cali Que ahora lucha Por ascender A primera división Hace seis años Que está en la segunda división En la América de Cali Y cómo le está costando Tiene al Teclas Farías Ahora como centro delantero El argentino De 36 años Pero le está costando muchísimo Y Willington Ortiz Es el ídolo máximo De ese equipo Fue con Ricardo Gareca Fue con Falcioni Contrataban todo Pero tenían siempre esquiva A la final De la Copa Libertadores de América Va con la pelota Ahí está Willington El pibe El pibe va al derrama Con Bochini La levanta Del Bocha Pide Martela Tiene Valderrama Por izquierda Ya trepa Perci Olivares Espera el centro Las pelotas arriba No alcanza Martel Sale El Panchi Pizarro Que hace buen tiempo Es el preparador De los arqueros Del club Alianza Lima Y conoce a varios De los jugadores Que están en la cancha O más Sí, no Panchi Pizarro Es muy caistante El Canario Olveira Le ganó Le ganó Le ganó Le ganó Le ganó Se da A ver si la terminan bien El nene Bacudías El maestro Cueto Gualdir Ya pide al Cueto el pase La pone al medio Está el primero Pero aparece Roverano Atrapa la pelota Bien, Gustavo Roverano Un hombre aparte De la casa Que asumió Como técnico De Alianza Lima En tiempos complicados Y que se fue De Alianza Que ahora Dirige al Suyana Pero que siempre Identificado Algo que no es Que es extraño En el fútbol Que no se le ocurrir Que un hombre Identificado Se convierta En técnico Se vaya Y sea tan querido Como Roverano Qué bueno por él Se va Martel Para el equipo De Estrellas de América Jugaremos dos tiempos De 40 minutos Salas La tiene Bochini Caselli Está el primero Cruza Sale Va sombrío Para el equipo De Alianza Perú 82 Caselli además De un crack En la cancha Un hombre muy reconocido En Chile Porque es un Un hombre que tiene Voz y voto En Chile Que participa mucho En política Que en hacer Épocas bueno Complicadas De dictadura En Chile Fue una voz Referente Era el crack En esa época Del fútbol chileno Jugaba en España Tenía dos mundiales Y siempre se impuso Como opiniones claras En la política Es más Le propusieron ser Parlamentario En Chile Pero él no lo aceptó Porque dijo Que estaban usando Su imagen Como futbolista Para alguna posición Política ¿No? Un hombre que Es un referente Importante En el fútbol Y en la política De Chile Carlos Caselli Omar Adelante Sí En el equipo De Alianza Perú 82 Empieza a calentar El Tigre Marcos Y Franco Navarro Se pueden venir Dos cambios Entonces Combina la rosa Se la pide Cueto En el fondo Sale El canario Olveira Willington Ortiz Amercarlo Presiona a Duarte También pasa Jayo El pibe Valderrama En Estados Unidos En Francia El pibe Caselli Este el chileno Carlos Caselli Valderrama Chumpitaz Willington Ortiz Allí está Willi Corta a Duarte Apoya a Jayo Allí se viene Un cambio En el equipo De Estrellas de América Ir a Chile Y hablar de Carlos Caselli Además de la selección También es hablar De quizá De uno de los ídolos principales Del Colo Colo de Chile Creo que jugó Más de 15 años En el Colo Colo de Chile Y tiene Varios campeonatos Cinco campeonatos Con la camiseta Del cacique Del Colo Colo chileno Omar Adelante Aldo Se prepara también Darío Herrera Ramón Milfin Ya ha preparado Una variante Se le prepara El número 8 Darío Herrera Que también jugó Con César Cueto En Colombia Y que ayer Le puso la camiseta Número 8 Del Atlético Nacional De Colombia Pero cuando llega Cueto Al Atlético Nacional Herrera era el 10 Era el todopoderoso Del medio campo De ese gran equipo Colombiano Ahora finalista De la Copa Libertadores Pero llegó Cueto Y lo fue arrimando Hacia un costado Y se convirtió En el conductor principal De una década dorada De este equipo de Colombia Sin duda Un espectador de lujo Porque él ha jugado Con César En el césped Y bueno Todo eso Esa vivencia Sin duda Lo puede contar él Exactamente Sale Olveira Se van a venir Los primeros cambios Aquí La inspiración Vuelve a la cancha Aquí en Panamericana Televisión Va el equipo de Estrellas De América Paso Olivares Se quiere meter Martel en el área Para marcar El primero de esta noche Aquí en el Nacional Acá los técnicos Están jugando Un partido aparte Omar Gabriel Company El profesor Company Con Ramón Mifling Están que mueven Lo mejor que pueden Sus fichas Porque están viviendo A su estilo Como siempre Ese partido Menaja al maestro De Zarcueto Se va el equipo rojo Gabriel Se va Gualdir Cerquita Cueto Dos contra tres Le deja el taco Y hasta el maestro Tiene que exigirse Recupera el equipo azul Gocini Caselli Otra vez Ricardo Gocini Cerca el pibe Recibe el colombiano Trataba de combinar No podía Caselli Recupera Jai Y la tiene Guillermo La Rosa Está muy sentido El tanque Está rengueando Va a ser uno De los que salga Entonces en el equipo Blanco y rojo En el fondo Controla Olveira Ante la presión De Gualdir Y la segunda profesional Se ve en exclusiva Por Best Cable Best Cable Sports Herrera Herrera Darío Herrera Además También conoce bien A La Rosa Habilitaba a La Rosa Para los goles Que también La Rosa Sabemos que brilló En Colombia O sea es un tridente Peruano Que quizás Que quizás Los podamos ver Juntos en la cancha Algunos minutos Vamos a ver La tiene Martel Y a la vuelta Con el pie Valderrama Está el colombiano La acomoda Para la derecha Para la izquierda Pasa Martel Cruza No le levantan Al banderín Está habilitado Espera el centro Caselli Por la otra punta Balón para Serna Ay que es pelota Iba a meter el Chicho Ahí la agarró Empalmó la pelota Y se vienen los cambios Sí justamente Se vienen los cambios Está saliendo El profesor Guillermo La Rosa Seguramente La variante Es por Franco Enrique Navarro Marco Churliza Tengo entendido También que lo va a hacer Por José Velázquez El abrazo De dos grandes Franco Navarro Con Guillermo La Rosa Que ha quedado Sentido Esos son los movimientos Que están haciendo aquí Vamos a ver Si conversamos Con Guillermo La Rosa ¿Cómo está Guillermo? Bueno ¿Cómo se decía? Con un bonito espectáculo Sale Por un motivo Ya lo voy rengueando Pero qué bonito De vivir esta fiesta Claro Lo importante es jugar Por lo menos cinco minutos Una cosa tan especial César Cueto Un compadre Un gran jugador Y yo no puedo jugar Pero el deseo La gana Estar acá Con todos mis compañeros Es una cosa muy especial Aparte decían Que la tocaban tan bien Que usted tenía que empujarle En sus tiempos ¿Recuerda cuando me conocí? Así es Pero lo bonito Es que estamos todos Y de verdad Que estamos muy contentos Muy amables No, gracias Ahí estuvimos con Guillermo La Rosa También salió Caceli, Gabriel Omar, es las variantes Que se vienen dando Aquí en el partido Omar Adelante Aldo Estamos con Carlos Con Carlos Caceli Con Carlos Caceli Tremendo Tremendo juego Lo último que pasó Para la anécdota ¿No? Sí Es que ¿No quería salir? No, es un broma Es un broma Porque estaba estipulado Que iba a jugar 10-15 minutos Creo que la gente Lo ha pasado bien Ha disfrutado La gente que ha venido Y eso es lo más importante De todo Que la gente venga A reencontrarse Con el cariño del 8 Del 8 Somos todos hoy día César Cueto Listo, listo Listo, Carlos Listo, adelante Adelante Omar Sí, Caceli Bueno, haciendo un show aparte ¿No? Le decía a Ramón Miflin Que no quería salir Y ahí va Franco Navarro Ahí está Franco Quiere levantarle la pelota A Robertano Ahí le dice algo A Gustavo Está enterito también Omar Franco Enrique Sí, siempre delgado ¿No? El pepón Franco Navarro Que además Hay un dato curioso Porque sale Guillermo La Rosa Un hombre de Puente Piedra E ingresa Franco Enrique Navarro Que también es de Puente Piedra Dos de los más extraordinarios Centros delanteros Que ha tenido el fútbol peruano Realmente lo que ha hecho Franco Navarro Que además estuvo en un mundial No jugó prácticamente Pero estuvo en un mundial Guillermo La Rosa El autor además Del último gol de Perú En un mundial De una triste recordación En esa goleada 5-1 ante Polonia Pero el gol lo marcó En el 82 El tanque Guillermo La Rosa Que hizo grandes goles Yo recuerdo muchísimo Y los veo siempre en archivos El gol que anota En el centenario De Montevideo ¿No? En esa victoria histórica De Perú El otro gol lo marcó El de Manturribe En el capín también ¿Te acuerdas Omar? De cabeza El tanque La Rosa Tremendo jugador Tremendo delantero El tanque Guillermo La Rosa Que se peleaba con Bilardo Que lo conocía bien en Colombia ¿No? Y quería anularlo Y nunca podía Guillermo La Rosa Es verdad Ese partido histórico Que se da En Bogotá Que le hace el gol Pues a Sape ¿No? Que después también estuvo En la dirección técnica O siendo parte del comando técnico De la selección colombiana Sigue el partido Gabriel El otro gol Perdón Gabriel Que anota Perú En ese partido Que le ganamos a Uruguay Lo marca Julio César Uribe Un abrazo enorme Al Diamante Uribe Gran amigo además Que ha tenido una pequeña Me parece Molecia estomacal No está presente Pero estoy seguro Que de corazón El gran Julio César Uribe Está presente también En este homenaje a Cueto Un abrazo para el Diamante Avanza el equipo De Estrellas de América Wilinton Ortiz A la pelota Para Percio Olivares Otro que está enterito también Ahí va El zancudo Como le decían A Percio Olivares Martel Se agacha Hernandario Herrera Bocini Busca la pausa Quería meter el pase Para Martel Aquí va el chileno Y le tiene El capitán de América Héctor Chumpitás Wilinton Ortiz Bocini Presiona a Giurliza 25 minutos ya Del primer tiempo Serna Quería combinar corto Herrera Recupera Hayo Y la tiene Gualdir Pero corta Leyendo los tiempos Bien posicionado Don Héctor Chumpitás De lunes a viernes A las 7 de la noche Su descaro Por controlarlo A su antojo Será evidente Primera dama El poder detrás Del presidente Con Cristian Meyer Y Karina Cruz Esa pelota Esa pelota que anticipa El Panadero Díaz Brillante también Ver la forma Como anticipó A sus años Como evita Ese pase Encortada Del equipo azul Otro gran jugador De selecciones peruanas Junto de Torchupitás En la defensa Panadero Díaz Hernán Darío Herrera Este era un crack Gabriela Un tremendo crack Darío Herrera Muy recordado También en Colombia Un jugador exquisito Compañero de Cueto En la década Del 80 En la década Que buen pase Para el pibe Este el primero Le pega el pibe Valderrama Primero Pizarro Trata de ganar Franco Navarro El Chicho Serna Que dijo Raúl Que iba a meter Un par de patadas Por lo menos ahora Si Un par de patadas Mínimo iba a meter Pero que el espectáculo Está muy lindo Y usted lo vea Aquí por Panamérica Cuidado con el Nene Cubías Está recién intervenido Nene Cubías Lo vio cerquita El Chicho Serna El Nene tiene 67 años El Chicho 48 Estamos hablando De una diferencia Importante realmente El Chicho juega Showball también No El Chicho juega Showball El Chicho No llega a los 50 O sea que Te puede marcar Fácilmente la diferencia El Tigre Marco Yurliza Ahí está el maestro Mete el pase Filtrado Quería combinar Con Franco Navarro Cortó Víctor Hugo Marulanda Hugo Marulanda Que tomó el avión Desde Colombia Colombia Ayer estuvo con Atlético Nacional Finalista De la Copa Libertadores Que es un ingeniero industrial De profesión Siempre fue muy correctito En Alianza Recuerdo No parecía un típico futbolista Que salía con Un cuaderno Con libros De entrenamiento Y que en el 2000 Por un tema de emergencia Fue elegido presidente Del Atlético Nacional Él era el gerente Del equipo Y tuvo ese cargo Por unos meses Sin embargo Después dejó Dejó el cargo Y siguió con su profesión Como ingeniero industrial Un hombre muy correcto Un defensa Que hizo una buena campaña En Alianza Lima Y que sigue ligado Indirectamente al club Lo tiene Waldir Y está el maestro Cueto Qué buena zurda Para Franco Navarro Que se cambió Ahora por el lado derecho Y está Franco Espera a Waldir en el área Atrás lo tiene Al tigre Marco Yurliza Le toca para el maestro Cueto Que va a acomodarla El pase para Waldir La pones atrás Para Navarro Y por poquito No entra esa pelota buena La combinación La que comenzó el maestro Así es Y la pelota que pone Cueto Uno se da cuenta Impresionante Lo que hace César Cueto Habilitando Waldir Sainz Y se la deja Franco Enrique Navarro Tremendo tridente Dos goleadores Y un asistidor genial Se juntaron en la cancha Ha sido la más clara En este partido La tiene Darío Herrera La pone para Willington Ortiz Que corra Y también el maestro El viejo Willy Como le decía A una leyenda De la América de Cali Cochini Leyenda independiente De Avellaneda Sabes que edad tiene Willington Ortiz ¿No viste el pique Que se metió por la derecha? 64 años Willington Ortiz Sensacional A esa edad De meterse ese pique Buscando el área Por la banda derecha De este crack colombiano Darío Herrera No podía Corta en el fondo Rubén El panadero Díaz Y este el maestro Cueto Que quiere marcar El pase de Waldir También Franco Navarro Primero Yurliza La inspiración Vuelve a la cancha Es el homenaje Al maestro César Cueto En Panamericana Cubillas Hay falta de Martel La primera del partido Partido limpio Tranquilo El que se viene disfrutando Aquí en el Estadio Nacional El maestro Vete el pase para Waldir Le levantan el banderín Que bien sale Marulanda ¿No? Hay cosas que no se olvidan Un tiempista Marulanda Da el pasito adelante Y lo deja adelantado A Waldir Sanz Un minuto de tiempo adicional Se ha dado Para que finalice Esta primera etapa Aquí en el homenaje A César Cueto Oman Valderrama Olivares Estel Sancudo Perci Olivares Pelota para Darío Herrera Y Estel Colombiano Quería pasar Le cometen la falta Y habrá tiro libre Para el equipo De Estrellas de América El Sancudo Olivares Tremendo lateral izquierdo Un tema físico Sensacional Quizás le faltaba Ahí cuando se acercaba Al área De la hora de central Le faltaba Eso Olivares Pero un hombre Que además por su físico Jugó en todas las partes Del mundo Incluido en Colombia Como tenía que ser ¿Dónde no jugó Olivares? Un trotamundo En este partido En este partido Por ahora Cero para Estrellas de América Cero para el combinado Alianza Perú 82 Algo le dice Ricardo Bochini A Ramón Bifin Y hasta acá No más parece que le dice Bochini Se abraza con Martel Un lujo señores Tener en vivo Y en directo Para todo El Perú A estos cracks De varias épocas Del fútbol sudamericano Y a estos cracks peruanos Como Héctor Chupitás Teófilo Cubía César Cueto Hacemos una pausa Y venimos en Panamericana Televisión Con esta transmisión De lujo El homenaje A César Cueto Ya regresamos